¿Qué tal querido televidente? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de León, Guanajuato y a mis espaldas el malecón del río, más precisamente el fragmento del malecón donde el pasado viernes se talaron alrededor de 63 árboles. 63 árboles que la administración municipal decidió que ya no eran importantes para poder modernizar este tramo de circulación y se desahogara un poco el tránsito vehicular. Vamos a preguntarles a los pobladores de León qué es lo que opinan acerca de estas acciones, si lo ven muy mal, si lo castigan, obviamente como ya se había dicho, se había especulado como un ecocidio o por el contrario que lo ven correcto, que se abran a las nuevas vialidades para que se desahogue el tránsito, para que los tiempos de traslado sean más cortos o de plano totalmente errada la decisión. Acompáñenos a ver qué nos dijeron. Esto es lo que pasó aquí en el malecón del río con la tala de árboles. Bueno, yo creo que a veces el mismo crecimiento de la ciudad hace que las autoridades tomen una decisión de poder quitar, pero creo que si volteamos a ver, creo que han sembrado muchos árboles también. Hay bulevares que los han reforestado muy bien, entonces digo, es a veces necesario el quitar algunos, pero lo importante también es poder reforestar con mayor grado para poder subsanar de alguna manera la pérdida de esos árboles que mucho bien nos hacen y sobre todo ahorita con los calores tan intensos que están. O sea, yo me imagino que el municipio no lo hizo nada más porque sí, o sea, se supone que tuvo que estar planeado. Si iban a quitar esos árboles, a lo mejor plantar más en otro sitio, o sea, no por nada los quitaron. Y si los quitaron es porque los requería para ampliar el malecón, o sea, para beneficio del malecón. Sí, le decía a la gente, no, pues a muchos pajaritos les quitaron sus casitas, y a los perritos, los baños, sus bañitos, no se van. Pues a la vez me parece bien que hayan talado tanto árbol porque es para la vialidad, porque si urgía también eso de que ya la ciudad necesita más rapidez, más rapidez para manejar y salir rápido de la vía, de todos los automóviles. Pero también lo más importante es que esos árboles, tan grande cantidad, las vuelvan a sembrar en otro lugar, porque nos importa mucho también que llamen la lluvia, que llueva, que tengamos una ciudad mejor. Desacuerdo totalmente, ¿por qué? Díganos. Por el calor, por la naturaleza, y supuestamente el estado se deslindó de... ¿De esa? Sí. Ah, puras, puro show. Sí, cómo ve. No, y no, ya no deberían de haberlos... ¿De haberlos quitado? Pues no, deberían haber ampliado más carriles, pues, más peligro para todos. Es que no era necesario, lo que más se necesitan son árboles, vegetación, se está calentando mucho la ciudad por eso. No, pues yo digo que sí, dependiendo del contexto en el que se diga, porque, pues, sí, a muchos les puede beneficiar el hecho de que amplíen el malecón, pero, pues, sí, también ahorita por el calor o por el tiempo que se está viviendo, pues, sí, sí estamos viendo que afecta mucho al clima ese. Bueno, eso, ¿qué pasa? Realmente yo considero una decisión mala, o sea, porque luego son personas que se quejan constantemente del calor, y es como que, güey, ¿para qué hacer esa decisión? Si al final de cuentas se va a estar quejique, pues, mejor no, la verdad. Pues yo creo que, pues, es muy malo, porque el calentamiento de la tierra, pues, los árboles nos ayudan a que se mantenga un poquito más fresco, entonces, pues, yo creo que es malo. Pero los vehículos también que pasan por todos lados, este, pues, aumentan con los gases invernaderos y todo, y esto va a ayudar a reducir el tráfico, ¿no cree que se compense? Pues, no, de hecho, en todos lados, pues, está creciendo el tráfico, hay más gente, León está creciendo, entonces, pues, pues, sí, ponle que haya más flujo, pero, pues, aún así, más bien va a estar más caliente. Muy bien. Bueno. Ya lo escuchó usted, querido televidente, seis de cada diez leoneses piensan que fue una decisión errada, que el cambio climático está muy denso, como para que podamos tomarnos deliberadamente a llevar, a talar árboles en un lugar, en una zona pública, que llenan de oxígeno a la ciudad. Cuatro de cada diez leoneses piensan que está bien por el tránsito vehicular, porque es horrible el tráfico que se hace, porque va a ayudar a liberar este cuello de botella que se hacía aquí en el malecón, que se hacía aquí en la zona. Entonces, pues, ya lo tiene. La verdad es que se han hecho muchas manifestaciones, se le ha ido encima la riña política a Ale Gutiérrez con sus aspiraciones a la gobernatura, y los leoneses no se ven contentos. No se ven contentos, pero, pues, vamos a ver qué procede en los próximos días. Ya la presidente municipal salió a redes sociales a dar su disculpa, a dar su declaración, y que va a corregir los errores cometidos. Con imágenes de Rubén González, informó para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Alejandro Rangel.